En lo que sería una nueva maniobra, la defensa de Alex Saab presentó una apelación ante la Corte del Circuito 11 del estado de Georgia en Estados Unidos, en la que están solicitando que se le reconozca el estatuto de diplomático otorgado por el régimen venezolano y por el que gozaría de inmunidad. Recordemos que tras su detención en Cabo Verde, el gobierno de Nicolás Maduro nombró a Alex Saab como embajador plenipotenciario de Venezuela en África y aseguró que el empresario colombo venezolano estaba cumpliendo la misión de conseguir alimentos y medicinas en medio de las sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela. Incluso lo nombró miembro del equipo negociador del régimen en el proceso de diálogo que se llevaba a cabo con la oposición en México. Esta apelación fue presentada por la defensa el pasado 29 de octubre y se espera que sea resuelta en una audiencia el próximo 7 de enero. Así las cosas, el juez del caso Robert Escola tomó la decisión, tras un acuerdo con la defensa de Saab y los fiscales, de reemplazar o de aplazar a la fecha de inicio del juicio que estaba prevista para el próximo 3 de enero hasta que se resuelva esa apelación. Según el diario El Tiempo, la defensa de Saab intentará dilatar el inicio de juicio al menos hasta mediados del 2022. Esto para recabar más pruebas que ayuden a liberar el presunto testaferro de Nicolás Maduro. Incluso han pedido información a Suiza, a Panamá, a Malta, a Cabo Verde e incluso aquí en Colombia. Alec Saab de Mares procesado por lavado de activos, más precisamente por transferir 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela a cuentas en Estados Unidos. Inicialmente se le había acusado de ocho cargos por lavado de dinero, pero el pasado primero de noviembre el juez Escola desestimó siete de esos cargos debido a garantías dadas a Cabo Verde durante el proceso de extradición del acusado. Pues de verdad una gran novela alrededor del proceso de Alec Saab, donde en Colombia por lo menos pensábamos que iba a haber un desarrollo rápido, que escucharíamos cosas que todo mundo espera en Colombia respecto de cómo Alec Saab sabe cuáles fueron los agentes políticos a los que se financió con el dinero de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Pero noticia que salió, no de Alec Saab, sino que salió del Pollo Carvajal, quien afirmó que también está allí en un proceso. Estaba haciendo todo lo imposible para no llegar a Estados Unidos. Pero Pollo Carvajal que dio a conocer cómo se financió a agentes de la extrema izquierda, quiero decir políticos, inclusive mencionó a Gustavo Petro, que le envió un derecho de petición para que le respondiera qué tan cierto era, qué pruebas tenía, porque él dice que no es verdad que lo hubieran financiado desde Venezuela. Vamos a ver quién le cree. Lo mismo se habla de otros de la izquierda en Colombia, de otros en la Argentina, obviamente Bolivia, obviamente el Perú, obviamente España con Podemos. España, Italia, con el momento cinco estrellas. Exactamente. Pues vamos a ver porque la novela no fue como muchos hubieran esperado que hubiera sido.